Música Mañana sábado 27 de julio en las costas del lago de Apanaz tendrá lugar la primera Dirian Hen Race, la primera carrera Dirian Hen y para conversar sobre este novedoso evento deportivo se encuentra con nosotros uno de sus organizadores Alberto Campo Alberto gracias por acompañarnos Gracias Don Carlos a usted por invitarnos Alberto, ¿qué es la carrera Dirian Hen y de dónde le viene la idea de organizar un evento de esta naturaleza? Ok, mira este tipo de carrera es una carrera de obstáculos y lodo y se popularizó hace un par de años en Estados Unidos y pues nosotros estábamos con la inquietud siempre involucrados en temas de aventura y deporte extremo nos asociamos ahí con una gente organizadora de eventos de correr y dijimos, bueno pues porque no echamos a andar una idea de esta que vaya metido también el tema turístico porque si te preguntas por qué lo hicieron tan largo en Apanaz entonces hay un componente turístico pues ahí también de llevar a la gente a un sitio que prácticamente no hay mucho, pero hay bastante Cuando me hablas de carrera de obstáculos y lodo suena un poquito intimidante para el corredor promedio ¿Cuál es el perfil de la persona que competiría en esta carrera? Yo creo que lo perfilaría como la persona que quiere ir a divertirse, ir a ensuciarse un poco y además la gente que quiere ir a probarse físicamente también Aunque realmente la carrera está diseñada para que cualquiera la pueda terminar yo creo que lo van a disfrutar los atletas competitivos pues no solamente del running, no solo corredores sino que, bueno, hemos visto el fenómeno de que Troy Watson fue un basquetbolista reconocido, ya se apuntó tenemos peleadores de arte marcial, que se yo, de estos MMA muchas personas pues están inmigrando a nuestro evento y eso es muy bonito porque es como un punto de convergencia También corredores amateur, me imagino que se están inscribiendo en la carrera Claro que sí, creo que el 80% son corredores amateur Ustedes están organizando dos circuitos diferentes uno de 5 kilómetros y uno de 10 kilómetros Así es, mira, 5 kilómetros es divertido vas a encontrar mucho lodo, vas a encontrar 5 obstáculos además de los obstáculos físicos que pueden ser saltar, equilibrio, correr sobre agua el mismo lago de Apaná va a servir como uno de los obstáculos más fuertes porque hay unas partes donde hay mucho lodo y es muy difícil ni siquiera avanzar y ahora si le sumas a eso, subirte un saco tal vez de 20 libras encima y correr o avanzar 400 metros va a ser un reto Esto no es como un triatlón, no hay que nadar en ningún momento No hay que nadar, porque hay partes en el lago donde nosotros estamos corriendo que la altura del agua es constante, pues a la rodilla no te pasa ¿Se necesita algún tipo de equipo especial, algún zapato para que tenga una tracción particular por el tipo de terreno? Preferiblemente sí, pero yo recomiendo que sea el zapato más cómodo que tenga un poco de tracción, pero no le sugerí a todas las personas con que tengan el contacto y pude interactuar de que no llevaran sus zapatos nuevos obviamente para lucirse pero sí, además de eso, pues las condiciones de terreno están un poco hostiles como te estaba explicando, mucho lodo, ha estado lloviendo en esa parte del país y entonces le estoy recomendando a la gente que se tape los zapatos para no dejarlos en el lodo y alguien los dejó ahí, en una de las prácticas Hay una tercera carrera que tiene un nombre muy particular, me habías dicho Sí, las escaleras al cielo, las escaleras al cielo pues surgió como ¿Por qué no le traemos también a la gente? Si la trajimos a Panaz, ¿por qué no la metemos también al pueblo? Entonces en el pueblo, atrás del cementerio, está el comienzo de las escaleras a la Peña de la Cruz Entonces son unas escaleras durísimas, mucha gente todos los días va a practicar deporte ahí ¿Qué distancia? ¿Cuántas escalones son? Mira, sinceramente, yo no manejo las cifras, pero lo intenté hacer, hermano, y está durísimo Está durísimo de verdad, está durísimo de verdad por eso Pero va a ser divertido a la misma vez que estos retos se puedan hacer Hay una bolsa de dinero para la persona que lo haga Bueno, eso es lo que te quería preguntar Además de la recompensa personal que significa acometer una tarea de esta naturaleza y superarse uno mismo, también tienen premio en metálico Claro que sí, mira A la gente que está terminando la carrera, muchos nos pedían una medalla Pero nosotros queríamos irnos más allá, porque si te fijaste el nombre es Direnjen Entonces no queríamos darle una medalla que la gente la va a ir a tirar Entonces tal vez nos ocurría hacer una bandana o un cintillo que la gente pueda utilizar para ir al gimnasio y que pueda seguir continuando su uso Además de eso, hay una bolsa de dinero en todas las categorías En 5K el premio mayor es 10.000 Córdoba para el primer lugar hombre y 10.000 Córdoba para el primer lugar mujer 5.000 segundos, 3.000 terceros A los 10 kilómetros está la bolsa más jugosa Muchos atletas de alto rendimiento de diferentes disciplinas emigraron a nuestra carrera por la bolsa de dinero también Ganarse 18.000 Córdoba un día de trabajo Está bonito pues Y 18.000 para el primer lugar está como que 15.000 para el segundo 10.000 para el tercero La carrera tiene lugar mañana y ahorita ya las inscripciones están cerradas Pero ustedes planean más ediciones de este evento Claro que sí, queremos que hacer este evento sea un circuito realmente Un circuito Y qué bonito que poder oxigenar esa industria que no existe La industria deportiva, pocos deportistas pueden vivir aquí No pretendemos que con nuestra competencia puedan vivir Pero sí que puedan tener un poquito de respiro, puede también económico Y eso es lo que estamos tratando de hacer A pesar de que pues no podemos participar porque ya será una inscripción Y tal vez no estamos en condición física para hacerlo Va a ser posible para que la gente desde sus casas siga paso a paso lo que está sucediendo ¿Qué es lo que tienen preparado ustedes para ofrecerle a la gente en su casa cobertura del evento? Ok, vamos a estar informando en todo momento desde el lugar de la carrera Desde los primeros hits a través de tablets, celulares, M&D Y pueden seguirnos a través del Facebook Direnjens, con S, Direnjens Race Y nos pueden visitar en la página web www.direnjensrace.com Y pues ahí vamos a estar publicando toda la galería Una vez que termine el evento y la premiación Nosotros vamos a la oficina, comenzamos a descargar el material Y la gente cuando llega a su casa, los mismos corredores cuando vienen a su casa Y van a ir a poder verse en sus 5 o 10 fotos que salieron De muy alta calidad, estamos llevando profesionales, ¿verdad? Para hacer la cobertura Y vamos a hacer un video que ahí te lo vamos a venir a enseñar también Alberto Campo, organizador de Direnjens Race Muchas felicidades por este evento Y estaremos pendientes de los resultados Excelente Vamos a una pausa y regresamos para conversar sobre el musical Grease Que se escenificará en el Teatro Nacional Rubén Darío Pues no play fair if you don't play back I don't wanna be a bitch But this game is whack So get out of my way Say whatever you say I'll be living my love Living, 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 living And you can be a hater If it turns you on Wrap whatever you want If it makes you feel strong But you better be down Cause this road is long and I'll be living